Pues estamos con Patricia Sainz, aquí en el... ¿Qué tal se te da la lengua francesa? ¿Cómo se llama este campo? El Gol de la Sainz. Gol de la Sainz, muy bien. Donde se va a disputar la Copa de la Llaméguien esta semana. Bueno, Patricia, hace 12 meses prácticamente, charlaba aquí contigo prácticamente en este campo, donde habías venido a jugar, donde estabas pasando una experiencia pues interesantísima para ti, porque viniste aquí a jugar como amateur. Han pasado 12 meses volando y ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Cómo es la nueva Patricia Sainz? Bueno, como persona no cambia mucho, pero la verdad es que ahora soy profesional y estoy muy contenta. El año pasado vine porque obtuve una invitación de Letas y este año pues me he ganado por propios minutos venir y la verdad es que con muchas ganas y pues ahora es un poco más de presión a lo mejor porque me estoy jugando mi sueldo, pero la verdad es que muy contenta. Vale, ¿y qué ha cambiado? Vamos a ver, tampoco es que cambien mucho las cosas, pero como profesional en tu juego, ¿cómo has evolucionado en este tiempo? Hombre, yo creo que en un año se puede madurar mucho y yo he aprendido, no sé si a jugar mejor, porque el año pasado jugué muy bien, pero a tomarme el gol de otra manera, porque ahora es un trabajo más que un hobby que podría ser antes y yo creo que eso es más o menos lo que ha cambiado realmente, no ha cambiado tanto. ¿En qué momento tomas la decisión de decir papá, mamá, voy a ser profesional de gol porque es como me quiero ganar la vida? ¿En qué momento realmente ya esa decisión se hace irreversible? Yo creo que hace un par de años, cuando estaba terminando la universidad, me di cuenta que me gustaba mucho esto y que podría dedicarme a ello, que tendría que trabajar muy duro, pero si intentaba darlo todo, sí que podría conseguirlo. ¿Y en el verano pasado, justo antes del Open de España, me parece, te haces profesional? Sí, jugué el Campeonato de Europa, que era mi objetivo como amateur, ganamos y luego decidí hacerme profesional para empezar en el Campeonato de España, el Open de España. ¿Y qué trayectoria te has marcado tú, si quieres lo decimos como sueño, como profesional, qué sueño tienes, ¿hasta dónde quieres llegar, hasta dónde crees que puedes llegar? Hombre, yo por mí hasta el infinito, puede ser las Olimpiadas, una Solheim, la verdad es que yo jugaré la LPGA, por supuesto, y si puedes estar entre las 100 mejores del mundo, pues eso me gustaría bastante. ¿Y qué jugadora? Vamos a ver, ahora en el golf español femenino, nos está dando, vamos, tenemos abundancia, de grandísimas jugadoras que están ahí arriba, que están ya, bueno, tenemos ahora mismo a dos entre las 25 primeras del mundo, Beatriz y Azara, Carlota, que yo creo que va a llegar a ese lugar rápido, más Belén, más mucha gente, no sé, ¿en quién te fijas más de ellas? ¿Quién es un poco, no sé si, decir modelo? Sí, en todas bastante porque son muy buenas, pero Carlota y yo somos de la misma edad y siempre hemos competido más o menos a los mismos niveles y verla el año pasado jugar como jugó es una inspiración y una motivación para intentar ser como ella. Sí, cuando una madrileña como tú vea, bueno, no es porque seas madrileña, en general, vamos, vea, no sé, a tres españolas jugando una Solheim, no sé qué sentías, porque si a mí se me ponía la carne de gallina, supongo que a ti era un man. Sí, eso lo hablamos el otro día, como nosotras las conocemos, entonces cuando ves a Carlota cerrando los junios, tú lo sientes también porque sabes cómo es como persona, entonces da mucha más alegría, es como si casi estuvieses tú ahí viviéndolo también. O sea que a Patricia la vamos a ver en una Solheim, ¿o no? Esperemos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Y, a ver, creo que juegas en el Rafa, ¿no? Normalmente. Es tu club, como quien dice, ¿no? Y, bueno, venga, danos algo, unas pinceladas de los Rafa, ¿no? Como que qué gran campo es esto. Bueno, es un campo bastante anchito y no muy largo, pero la verdad es que tiene sus complicaciones. Ahora actualmente el Greenkeeper nuevo está haciendo un trabajo espectacular, tenemos uno de los mejores grines en Madrid y a mí me encanta, es muy divertido para jugar porque es entretenido y está muy bien conservado. Vale, y ahora te pido que te mojes. Dame uno, dos, tres campos que te encanten, que te gusten de Madrid. Puerta de Hierro, me gustan mucho los dos campos, la verdad es que es un campazo. Últimamente he jugado bastante en Enzim, que es una locura de campo, colocar a los grines es imposible y también me gusta bastante. Y la verdad es que el club de campo también. Este año, el año pasado que jugabas el Open de España, yo la había jugado más veces de pequeña, pero es un campazo, es un campo de Open. Y vamos a hablar un poquillo también, a ver si me puedes comentar qué chicas, qué otras chicas más pequeñas que tú vienen pisando fuerte en Madrid. Por supuesto, mi hermana. ¿Qué otras madrileñas? Mi hermana. A tu hermana no la vas a dejar recitada. Claro, que está ya a punto de terminar la universidad y con suerte sea la profesional el año que viene. Clara Baena, que también está ahora en Estados Unidos y es un prodigio del gol. Esperemos que siga pisando tan fuerte y venga. Y más pequeñas, Marta Martín, también está jugando bastante bien. ¿Marta Martín qué edad tiene? Más o menos, más o menos. 18 cumple ahora, se va del año que viene a Estados Unidos. ¿Y tu hermana? Mi hermana tiene 21 ya. ¿Y Clara? 19. Vale, vamos, sí, que están ahí en la guardería todavía como bien. Sí, sí, con los mocosillas. Y ya por último, Patricia, ¿se han cumplido tus expectativas desde que te hiciste profesional? Porque te has ganado a pulso tu tarjeta en el Ladies European Tour, que digamos que es un paso muy bonito, muy importante. Ya ha visto que Carlota ha apurado también su presencia aquí en Europa y que le ha servido mucho el rodaje. ¿Esa es un poco la línea que tienes? ¿Y se han ido cumpliendo tus objetivos o no? Sí, la verdad es que el año pasado cumplí mis objetivos casi todos. No conseguí la tarjeta americana, pero muy contenta consiguiendo la europea. Y este año acabo de empezar. Y bueno, la semana pasada pasé mi primer corte. Y bueno, mis objetivos todavía es un poco a corto plazo, ir torneo a torneo, pero de estar dentro de las 50 primeras de Europa sería bastante bueno. O sea que en breve tenemos dándole caña a las coreanas, ¿no? Esperemos, sí, esperemos. Venga, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.